hoy en día ser youtuber se ha puesto de moda y hoy en sin parar les mostraremos algunos de los youtubers más famosos del mundo ariana volo arce nació el 16 de noviembre de 1994 en ecuador pero se nacionalizó como peruana ariana tiene 24 años y estudió diseño gráfico empezó a elevar vídeos de corta duración en la aplicación vainer sin pensar que en menos de dos semanas se convertiría en una celebridad en dicha aplicación se declaró hincha del universitario de deportes y su mayor defecto es ponerse nerviosa ante las personas pero su mayor virtud es tratar de verle el lado positivo a todo ariana no dudó en migrar a otra plataforma y fue así como llegó a youtube ganando seguidores en todas partes del mundo el impacto de ariana es tal que el menos de una semana sobrepasa el medio millón de visitas en cada vídeo elevado parecida es la situación con sus suscriptores al cierre de esta nota ariana cuenta con más de 300 mil personas que siguen los vídeos que realiza sus contenidos van desde recreaciones de situaciones de la vida cotidiana entrevistas con personajes famosos cholibudenses tutoriales de cocina y otros contó alguna vez que los comentarios de sus haters no le afectan y que usar el cabello corto no la hace lesbiana declaró también que hasta las más divinas también las critican sin duda esta joven tiene un gran futuro en esta plataforma la divasa pedro luis joao figueira álvarez mejor conocido como la divasa nació el 18 de junio de 1998 y es un youtuber venezolano se declaró gay en diciembre de 2015 en un vídeo titulado soy gay fue la primera vez en donde se vio a la divasa actuar de manera seria en la actualidad el vídeo cuenta con más de 7 millones de visitas nació en la ciudad de maracay venezuela y estudió en el instituto escuela maracay la divasa inició a producir vídeos en youtube a finales del año 2012 en donde relataba la situación del país en el que habita causando polémica a nivel nacional e internacional por su peculiar forma de ser la divasa produce contenidos con un tono humorístico y sarcástico sus vídeos van desde gameplays críticas a premiaciones anuales como los demás los grammys o el mismo universo la divasa tuvo un éxito moderado la situación cambió cuando participó en un reto entre youtubers el reto de burlarse de uno mismo la divasa inició la promoción del reto en su canal de youtube en el vídeo se ve a la divasa quemar un muñeco de maduro el vídeo se convirtió rápidamente en viral superando el millón de visitas en menos de 24 horas fue el día del lanzamiento oficial en donde la divasa se convirtió en una verdadera sensación de la internet llegando a superar en visitas a sus dos ídolos lady gaga y katie perry quienes también elevaron sus vídeos promoción para sus trabajos discográficos